Tenemos conciencia acerca de la importancia de tratar los desechos como corresponden, para no contribuir con el cambio climático y así proteger a nuestro planeta Tierra. Son muchas las cosas que podemos crear con materiales reciclables, es por ello que hoy nos visita Keldin González, quien crea un objeto poco convencional con materiales 100% reciclables. Mi nombre es Keldin González, yo soy ingeniero electrónico, como proyecto de trabajo del grado hice un brazo robot antropomórfico, que tiene la forma de un cuerpo humano, el cual puede hacer movimientos en el hombro, muñecas, dedos de la mano y el codo. Además, yo hice este proyecto utilizando materiales reciclados, yo me vi motivado a la realización de este proyecto, de hecho aquí en Barquisimeto fui a una tienda que tiene un robot gigante, que se mueve, entonces yo dije, ah, yo puedo hacer esto como proyecto de grado. Puedo desarrollar un robot más o menos grande, que imita todos mis movimientos. Yo utilizo una prenda de sensores, que la coloco en mi cuerpo, y si yo me muevo, el robot capta los movimientos míos, y hace sus movimientos para tratar de imitarme. Las aplicaciones de este robot yo lo hice para solucionar un problema, que era solventar cuando un trabajador se expone mucho a la manipulación de sustancias o materiales peligrosos, como pueden ser explosivos, venenosos, radioactivos, muy pesados, genéticos, etc. El trabajador se expone a sus peligros, pero con la utilización de un robot imitador, el operador puede, desde lejos, hacer toda la manipulación sin necesidad de acercarse. El proceso de construcción me tomó siete meses, trabajando todos los días, de lunes a domingo, utilizando... Yo no tenía un plano para diseñar todo, sino con lo que yo encontraba a disposición, armadas las piezas. No tenía un boceto general, sino simplemente con lo que encontraba, los materiales que encontraba a disposición, era con lo que yo armaba el robot. Aquí yo traje un brazo hecho con pedazos de acrílicos reciclados, que funciona vía Bluetooth. Él utiliza... Yo lo controlo desde mi celular y puedo realizar movimientos. Esto es simplemente una maqueta, pero se le puede dar a muchas aplicaciones industriales y domésticas también. Tiene cuatro servomotores, los cuales mueven la pinza, el antebrazo, el brazo y la base. Él funciona como una aplicación para teléfonos y tablets Android, o sistemas operativos Android, la cual diseñé yo. Él no puede levantar mucho peso, ya que es una maqueta demostrativa, pero expone las potencialidades que este tipo de tecnología puede ofrecer al país. Con un poco de imaginación y creatividad, vemos la vida a esos materiales reciclables. Soy Lisbeth Rodríguez y nos vemos en otra sección de Señal Abierta. ¡Gracias! ¡Gracias!